Año de Hidalgo En un sexenio marcado por la corrupción de los colaboradores, los amigos, los hermanos, los amigos de los hijos y los propios hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el epílogo no podría ser otro que el peor año de Hidalgo de todos los tiempos. Y a diferencia de los más negros sexenios periodistas del pasado, cuando el año de Hidalgo medio se disfrazaba, hoy se hace de manera descarada. Con la aprobación de la bancada mayoritaria de Morena y sus secuaces, el gobierno de Cuarta Transformación pretende robarse, sí, robarse, porque no hay otra palabra, las afores, los ahorros, pues, de las personas mayores de 70 años, con el pretexto de que no han retirado su dinero, a sabiendas que ellos mismos ponen trabas durante años y años para evitar que ello suceda. La primera tajada de este robo en despoblado será de 40 mil millones de pesos, arrebatados a quienes reunieron ese dinero durante una vida entera de ardua labor. Hoy, Morena quiere condenar a los trabajadores a vivir aún más en la peor de las miserias, mientras los hijos del presidente y los amigos de los hijos del presidente, cínicamente se enriquecen y se burlan de sus robos y de lo que estos provocan. La web, la red de corrupción. Sí, qué es la madre, es uno de nosotros. Cada 3 mil metros cúbicos, va a su mochadita, su mochadita, para que den el palomazo que todo está bien. Ya cuando se descarrila el tren, ya va de otro pedo.